Lunes 5 de agosto, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Secretaría de Relaciones Exteriores instó a los mexicanos a evitar viajar a Medio Oriente debido a la reciente escalada de tensiones y el aumento de riesgo en la región. En un comunicado, la Cancillería especificó que deben evitarse los viajes no esenciales a Israel, Líbano e Irán, ya que la asistencia y protección consular pueden verse seriamente afectados en estos países. El periodista Alejandro Alfredo Martínez Nogues fue asesinado a balazos este domingo en el municipio de Celaya, Guanajuato, según informaron las autoridades. Martínez Nogues, reportero policiaco con más de 30 años de experiencia, contaba con protección de policías municipales de tránsito y se trasladaba en una patrulla para realizar su labor periodística. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este lunes que sus aviones de combate atacaron una zona de la Franja de Gaza, culminando con la muerte del ministro de Economía del Enclave, Abad Al-Zari. El Ejército de Israel no ha especificado el lugar del ataque, aunque se ha confirmado la operación en su página web. La tormenta tropical Davis ha convertido en huracán categoría 1 la noche de este domingo antes de tocar tierra en Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, había advertido que Debbie dejará graves inundaciones y afirmó que tendrá una trayectoria similar a la que tuvo Idalia, un poderoso huracán categoría 4 que golpeó el norte del estado en agosto del año pasado. Noel Ailes ganó el domingo la extraordinaria final olímpica de 100 metros por 5 milésimas de segundo, dando a Estados Unidos el título por primera vez en 20 años. En una de las finales más competidas de todos los tiempos hubo un final de fotofinish para los 7 primeros atletas. El marcador confirmó la victoria de Lailes con una mejor marca personal de 9.79 segundos, el mismo tiempo que el jamaquino Tishanet Amson. Es todo en Inexpress, te informaste en tan solo un minuto, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mario Nerva Palacio y una 33 de la tarde por la red del Deporte Índigo. Yo sabemos, nos vemos mañana.